En el tronco de un árbol, una niña, grabando una princhilla de placer. Y el árbol, conmovido allá en su celo, a la niña, una flor de placer. En el tronco de un árbol, una niña, grabando una princhilla de placer. Y el árbol, conmovido allá en su celo, a la niña, una flor de placer. Yo soy el árbol, conmovido y triste. Y el árbol, conmovido allá en su celo, a la niña, una flor de placer. Y el árbol, conmovido allá en su celo, a la niña, una flor de placer. ¡Gracias!